¿Cómo se sintieron en el debut? ¿Cómo se sintieron en el debut? ¿Cómo viste las caras nuevas del equipo? ¿De nuestro equipo? No, muy bien, recontra adaptados, creo que todavía, como te digo, el equipo tiene mucho por mejorar, pero el compromiso de ambos jugadores es muy bueno, ahora tenemos un americano que está llegando mañana y que la próxima semana va a estar incorporándose a la disciplina y bueno, con ganas de seguir mejorando porque esto recién empieza. Recién empieza, es una liga súper competitiva, muchos equipos armaron como para pelear bien arriba y en ese lote de candidatos, ¿cómo queda obra, subcampeón en la pasada edición? Creo que como queda obra nos lo va a ir diciendo la liga misma, nosotros ahora como primer objetivo nos propusimos entrar en el Super 8, sabemos que va a ser complicado, todos los equipos se reforzaron, se armó una liga en la cual probablemente haya 10, 12 equipos que tengan ganas de entrar en semifinales y eso va a ser muy difícil, ¿no? La liga está muy atractiva, muy exigente y hay que estar preparado para afrontarla.